Música 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 Ay dios mio No se si prendi Hola hola Como estan Gente Ay Es una mierda Es una mierda Estamos en el hospital Dios mio Hola hola gentita como estan Buenas buenas Mira ahi se veamos Ves Como estamos muchachos Que tal Ay Bueno Que se vaya conectando la gente Para comentarles que paso Porque ahora te ve mas guapo Dice Como me voy a ver mas guapo No sean burlones Puta que te he asado gente Te he asado de verdad Te he asado ahorita No me hagan chistes gente Porque Estoy re contra Ni respirar puedo Mira 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 Ay me duele Pero bueno ya Como estan chicos A ver que se conecte mas gentita Para contarles que paso Ahí les cuento Ahí les cuento hermanos Queria igual prender stream Para saludarlos gente Y pues nada Donde estoy En el hospital Estoy en el hospital Muchachos Tamare Cayo Cayo el porton El mesh mesh Estas Cacharrero Dice Como es cacharrero brother Ay gentita Si les contara Que ha pasado Con el poton En un ratito Me cago en la nariz Esta madre brother Mira Ay dios mio Mira miñata Mira miñata Ya vine al hospital Muchachos Estoy esperando Pero bueno De verdad Super recomendado Quiero Este Super recomendado Como si fuese canje Si Fue fuerte muchachos O sea Les cuento Que paso Bueno Chicos Si van llegando Porfa Compartiendo el directo Dejando su like Al menos Para que la gente sepa Que Por que no No he prendido stream Bueno Por que no estoy Prendiendo stream Jugando Como siempre En la set up No Sino En el hospital Estas en San Juan De Urigancho No no Estoy en Santanita No me voy a una clínica Gente Porque en la clínica Te cobran demasiado caro Aparte es domingo Por favor Si alguien Gracias Freddy César Gracias Gracias Necesito un real otorrino Gente Necesito un otorrino Serio hermanos Urgente Que mañana mismo Me reciba Si alguien tiene un contacto Por favor Ayúdeme Porque Acá en el hospital Solo me ayudaron A saber esta placa Mi cacharro Miren Miren mi nariz Doblado Venga Mi nariz Ahí está Mi nariz Obviamente Mi novia hermosa Acompañándome Siempre Gracias amor Ella también Está un poquito Mal Obviamente Por el clima Está llovignando Está feo Miren Pero bueno Gracias por las estrellitas Chicos De verdad Muchas gracias A todos los que están Apoyándome Bueno Les cuento Pasa que en la tarde Yo fui invitado Para el evento De supremacía El evento de rap Y estaba muy feliz En eso subo Para preguntarle Al tercer piso Donde vive Marciano Vive Owen Y Pantera En el tercer piso De la casa Yo subo Contento Para preguntarle A Marciano Porque quería Bloguear el evento Le dije a Marciano Espera amorcito Y yo le dije a Marciano Y yo le dije a Marciano Marciano ¿Tú crees que hay un micrófono Que compré Le puede adaptar a mi celular O a mi GoPro? Y me dijo que Uy mira la policía Estará en emergencia fea Y luego Me dijo que no Y todo Y luego entra el cuarto De Pantera Y Pantera me Pantera Le estoy jugando Haciendo una cosquilla Me acerco a hacerle cosquilla Jugándolo Él se levanta Ay no 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 Dios mio Que miedo gente Ay no Vámonos Vámonos Que miedo Vámonos Que miedo La policía ha venido Gente Y a su fe Se le han muerto Si vengamos Ay no Ay no Un chorro Un chorro Ay no Que fuerte Parece que lo han disparado O algo Ay Dios mio Que fuerte Pero bueno Lo estaba haciendo Cogillas al baboso De Pantera Y este Y saben que les cuento Se quiere escapar Se quiere escapar Mirá Lo estaba haciendo Cogillas al baboso De Pantera Y este Y en eso se levanta Eh Están que lo llevan Ahí Parece que es un chorro O algo así Se quiere escapar Se quiere escapar ¿Ahí está con la linterna? Más huevo ¿Cómo la apago la linterna? Bueno ya estamos acá Entonces este Muchachos Muchachos Este Vamos yendo afuera Ah me levanta Y Y quiere Voltearme hacia adelante El baboso de Pantera Y yo pongo Caigo así Supuestamente Con fuerza Y Cañita tenía La rodilla levantada Así ¿Verdad? Doblada En la cama Yo caigo Y toda mi nariz De este lado Cae en su rodilla Gente Y Suena así Y luego me levanto Me empieza a doler Se adormece Toda mi parte De aquí Muchachos Y empieza a sangrar Mi nariz Y me veo al espejo Hermanos Y veo que estaba así Doblado Como estaba ahorita Tal cual Miren ¿Ven esta jiva? No tenía esta jiva Gente Ya pues Creció Pues Bueno Y este Y este Y nada Muchachos Ahorita estoy en el hospital No pude ir al evento De supremacía Estoy muy triste Porque era un evento de rap Ya tuve que ir al hospital Porque de verdad Me estaba doliendo mucho Y empezó O sea Lo peor que después Todavía empezó a inflamarse Después empezó a inflamarse Y ya Llegué al Al hospital Y me han sacado Esta placa De miércoles Y me han dicho Que recién mañana Vaya todavía Un otorrino Por eso necesitamos Un otorrino Muchachos Así que gente Nada Ahorita estoy esperando Que venga Pantera Y Y me duele Pero estoy tomando Algésicos y todo Pero bueno Estoy esperando Que venga Pantera Y los demás A recogerme Muchachos Me voy todo Panteado con mi placa Lo peor Que el doctor Me reconoce Y me salude Y me dice Que por hacer huevadas En redes sociales Estoy palteado Gente Se burló de mi De mi carrera de streamer Yo lo miré Y le dije Chambé a mierda Y cúrame Y por eso no me quiso curar Gente Perdón gente Pero no estoy tan Apto para Estar en el hospital Es una de las cosas Que más odio Porque tengo experiencia Aquí muchachos Y díganme Si ustedes no odian El hospital Es horrible El ambiente La situación Ay Dios mío Es como Estar ahorita En un cementerio Porque prácticamente Aquí la gente Está a punto De morir O vivir Pero bueno Este Nada gente Estoy aquí La gente De Santanita ¿Dónde está? Por ahí La people de Santanita Oye muchas gracias Por las estrellitas Muchachos Puta mañana Seguro me va a gastar Un platal Porque la señorita Bueno el hospital Me dijo que venga Al otorrino Pero que iba a ser Una cola De 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 diez cuadras Entonces le dije Señorita Dígame la verdad Me voy a una particular ¿No? La verdad Vete a una particular O sea Me dijo que Bueno Ya fue al hospital Mañana Por mi huevada En un ratito Gente Por eso Cuídense muchachos No se jueguen de mano No hagan huevadas No sean como Jefraín Que le quiso hacer Cosquillas a la pantera Y el baboso Me levanta Y rodilla Otro baboso Que tenía Cañita Tenía la rodilla Levantada Y boom Me voy de cacharro En su rodilla Mano Y encima Está todo flaco Su rodilla Parece un hueso Salido Y ahí todavía Me doy comiñata Si hubiese sido King León Un gordito Así Fanwish Deja de hablar Porque te estás Encitando Hubiese sido Mejor Bueno Al menos Amortiguada La grasa Estoy palteado Gente Bueno Si por ahí Hay algún otorrino Tu tío Tu tía Si es mi seguidor Dile que me atienda Pues porque más que todo Eso quiero que Me atiendan rápido Gente Más que el tema Y la verdad Yo no he nacido Para ir a O sea No me gustan Muchos los trámites Eso Odio Esa nota Gente Pero bueno Ahí vamos Si ustedes me conocen Así más Como ven miñata Gente La verdad Así de frío Eso les digo Eso les digo ¿Qué? 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 ¿Para recuperar acá? Eso Dios mío, bueno gente Ya nos vamos a la casa Estoy palteado